Comenzamos uniendo el hilo al tejido con punto bajo. Subimos con seis cadenas. Atamos el hilo, contamos tres cadenas de abajo hacia arriba, y unimos un punto alto, de esa manera. En las próximas dos cadenas, repetimos. Y al total, tendremos cuatro puntos altos. Subimos con cuatro cadenas. Giramos. Y nos unimos en este punto, con punto bajo. Tres cadenas. Giramos. Y dentro de este espacio, tejimos otros tres puntos altos. Tres cadenas de descenso. Y un punto bajo. Tres cadenas de subida. Y tejimos otros tres puntos altos. Tres cadenas de descenso. Y punto bajo. Tres cadenas de subida. Y aquí, en el último pétalo, tejimos tres puntos altos. Y otro punto alto en lugar de las dos cadenas de descenso. Y tenemos nuestra flor. Soltamos un espacio de un centímetro. Y nos unimos al tejido con punto bajo. Aquí se termina un dibujo y se comienza el siguiente. Repite los pasos desde el principio hasta aquí. Y aquí. Y aquí es un punto bajo. Ahora, subimos con 3 cadenas, y nos unimos aquí, con punto bajo. Giramos. Y seguimos con los 3 puntos altos de nuestro pétalo. Desde aquí, puedes tejer tantos diseños como quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!